¡Vengo de aquí! ¡Ah! ¿Por aquí? ¡Ah! ¡Joder, tío! Bueno, está bien la cosa. Está bien la cosa, sí. ¡Hola! Vale, primero voy a buscar dónde tenía que ponerla. No me acuerdo si era aquí. ¡Por favor! ¡Por favor, dale, Sebastián! ¡Dale, fuerte! Vale. Y ahora por abajo. Por aquí. ¡Corre, cabrón! ¡Corre, bambín! Espera, ¿tengo forma de curarme? ¡No tengo forma de curarme! ¡Pock me! Bueno, he llegado hasta aquí, he llegado hasta aquí. No pasa nada. ¡Dios! ¡Es horrible esta mierda! Punto de control, por favor. Punto de control. Por favor, ¿eh? Si no me voy a enfadar. Punto de control, gracias a Dios. Bueno, es mal. Aún así no tengo vida, casi. No sé si es buena idea. Ah, es que ahora sí que viene lo guay. Ya verás. ¡Ah! ¿Qué? Es horrible, horrible. ¿Tú crees? Pero queda igual. No es que revive. No es que va a revivir. No, yo creo que esto no ha terminado todavía. Pero bueno. No becola. No. Bien.